Es tiempo de que aprendamos un poquito más. Vamos a interactuar precisamente con los niños, con los adolescentes, con la familia en general. Es tiempo de disfrutar de Daniel Reina, quien es psicólogo, quien tiene una especialidad precisamente para adolescentes y niños. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días, Daniel. Bienvenido. Buenos días. Hoy vamos a hablar de comunicación efectiva. Comunicación efectiva. Así es. Todos comunicamos algo constantemente, ¿verdad? Entonces vamos directo con la dinámica. Adelante, de lleno. Me parece bien. Bueno. ¿Qué nos vas a poner a hacer? A ver. Alex. Dime. Aquí vas a dibujar algo, ¿sí? Sí. Ok, Pepe. Sí. Aquí dentro de este folder hay un dibujo que Alex no puede ver. Ok. Sí. Vamos a tratar de transmitírselo a través de tus instrucciones. A través de lo que tú le digas, ella va a dibujar. Ok. Ese dibujo que tienes ahí. Sin decirle qué es. Sin decirle qué es. Tú le vas a estar dando indicaciones cómo lo tiene que dibujar para que ella trate de hacerlo lo más exacto que viene ahí. Ok. A ver si te vas a entender y a ver si yo le entiendo. Ajá. Tú lo único que vas a tener derecho a decir es sí o no. Nada más. Sí, no. Punto. No puedes preguntarle, no puedes decirle nada, no puedes decirle así y asá. Ok. 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 Necesitamos un voluntario. ¿Quién me ayuda? Un voluntario. Un voluntario. Se lo pedimos al director de canal. Vente, vente a aquí todo. Mira, Rubéncito. Aquí está Rubéncito. Sí, Rubéncito. Por favor, no veas. Ven, Rubén. Ven, por favor. Necesitamos un... No veo, no veo. No, no hay en ella, Alejandra. Ven, Rubén. Aquí tienes un marcador. Sí. Este, bueno, vamos a movernos poquito. Discúlpenos para que tú no... Para que tú... Ellos vean hacia allá y tú ves hacia acá. Ok. Les puedo mostrarle el dibujo al público. Al público, sí. Pero lo voy a ver yo acá. Tú lo... Ah, qué trampa enorme. Agacha la cabeza poquito. A ver, agacha la cabeza poquito. Bueno, usted va a estar allá. No veas. No seas tramposo, eh. Tú, Pepe, y usted, señor, le van a decir, le van a dar las instrucciones a Alex. ¿Ok? ¿Sí? Entre los dos. Van a tratar de transmitirle ese dibujo. ¿Ya? Ok. Ya está. Muy bien. Ok. ¿Ya lo viste? Bueno, está bien. Adelante, puedes empezar a la hora que quieras porque tenemos poquito tiempo. Sí, pues sí. Este... Vamos. Los dos, eh. Ayúdele. Ok. Espérame, espérame. Ok. Eh... Necesitas llegar al segundo piso. Necesitas llegar al segundo piso. Ajá. Ok. Sí, dile que lo dibuje. Puedes decir, dibuja una forma de una escalera, de un caballo, de un perro. Ok. Si necesito que llegues al segundo piso, pues dibuja una escalera. Una escalera. Dibuja una escalera. ¿Dibuja una escalera? Para subir. Ajá. Ok. Ahora usted. Ahora tú. Ok. Vamos en la escalera. Muy bien. Ok. Un resorte. Un resorte. Un resorte. Necesito que lo hagas más grande. Todo. Sí, quiero que lo hagas más grande. Necesito... A ver, es como... Ya ves que hay un signo de más y de menos. Ok. Necesito un signo de más grande. Un signo de más grande. Ajá. ¿Te acuerdas del símbolo de la paz? Símbolo de la paz. Necesito que me pongas dos. Dos. ¿El signo de la paz? No. ¿De peace and love? ¿De amor y paz? Sí, es un círculo con un tridente hacia abajo, ¿no? Ajá. Ok. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? ¿Sí? Ok. Muestra el dibujo, por favor, Alex, a la cámara. No, se van a reír. ¿Qué? ¿Vas a ir a tuyo, Pepe? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Antes de hacer la reflexión. ¿Cómo te sentiste, Alex? Nada más pudiendo decir sí y no. Pues, perdida. Limitada, ¿verdad? Sí, pues sí. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de a veces como los papás, papá y mamá, ¿no? Tú eres la mamá. Sí, tú eres la mamá. No quiero entrar en detalles. Cuando papá y mamá se dirigen a sus hijos y sus hijos, en esta educación castrante, los limitamos a decir sí y no. No les permitimos cuestionarnos las indicaciones, no le permitimos cuestionar a qué te refieres con un signo de más grande, qué quieres decir con más grande, o dónde lo pongo, de qué lado, a qué te refieres con el símbolo. No hay esta interacción. Cuando la tenemos, tratamos de castrarla porque la sentimos amenazantes, creemos que nuestros adolescentes se están revelando y eso es mentira, totalmente. Entonces, aquí vimos también como la apreciación tanto tuya como la de este señor, ¿cuál es su nombre? Rubén. Rubén. Como la de Rubén, es diferente. Ajá. Entonces, no solo tiene ella que interpretar lo que tú le mandas, sino también lo que le mandaba Rubén. Ok. ¿Verdad? Y sobre todo que al final, en una relación papás e hijos, lo que se busca es que el mensaje sea, se espera que el mensaje sea perfectamente comprendido. Ok. Esperamos que mi hijo haya comprendido con exactitud lo que yo le dije. La idea que yo traigo acá. La idea que yo traigo acá. Y es muy complicado. Ok. El proceso de la comunicación es complicado porque no es efectivo. ¿Cómo ven? Pues sí, muy interesante. Oye, ahorita lo que estabas comentando de que se puede cuestionar a los padres, ¿no? Que es permitido. Pero yo me imagino que hay un límite, ¿no? Es, una cosa es cuestionar y otra cosa es, o sea, todo, todo este, no, no seguir tampoco indicaciones, pues, o sea, se rebelde a todo. Sí, sí, sí. Hay, hay. ¿Cuál es el límite? Pues, ¿cuál es el, el, el donde dices, bueno, le estoy dando la libertad a mi hijo para que él pueda ser independiente, que pueda ser autocrítico, autónomo y todo esto, pero también un punto en decir, bueno, este niño ya se me está saliendo del, del huacal, como dicen, hay que ponerle un límite. Hay cosas que no se cuestiona. Ok. Sí, así, hay veces que así suena de tirano, pero hay cosas que no se cuestionan, ¿verdad? Como el orden de tu cuarto. Claro. Ok. A lo mejor te puedo cuestionar, este, te puedo, te puedo dar la oportunidad de que me cuestiones qué día puedes arreglar tu cuarto, más no arreglar tu cuarto en sí, o sea, hay cosas que no se cuestionan, si el hábito de arreglar tu cuarto, eso está ya establecido, no lo podemos mover, lo que sí podemos mover y lo que tú tendrías derecho a cuestionarme es qué día podría ser, porque a lo mejor el viernes lo quieres dedicar a jugar con tus amigos y es válido, pero también entonces quiere decir que necesitas un día en tres semanas para arreglar tu cuarto, eso sí lo podemos decidir, eso sí lo puedes cuestionar, pero hay decisiones inamovibles, yo traigo ahorita, si quieres, para cerrar, mira, cinco ideas ambiguas que podemos evitar con nuestros hijos, adolescentes y niños, la primera es echarle ganas, ¿a qué quieres decir con echarle ganas? Por ejemplo, ¿sabes qué, Alex? Échale más ganas a la escuela, ¿qué significa esto? Los niños lo repiten, pero no saben qué es, hacer tu tarea a tiempo, levantarte temprano, estar más motivado, lograr mejores calificaciones, hay que ser más específico. Ok. ¿Portarte bien en la escuela también? Ajá, el clásico portarte bien es la número dos, ¿a qué te refieres con portarte bien? ¿Para ti qué es portarte bien? Pues, hacer la tarea, ponerle atención a la maestra, no pelear con los niños. Ajá, o tal vez en vez de decir... Ser un buen estudiante, un buen hijo, ¿no? Claro, pero que es buen hijo y buen estudiante, caemos en lo mismo. Cada quien tiene su propia idea de lo que es eso. Es que es como, por ejemplo, ahorita con lo del dibujo de Alex, a mí, por ejemplo, a mí me dieron ganas de pronto, yo, te voy a ser honesto, me desesperé, y me daban ganas de ayudarla, de agarrar su mano y decirle cómo era todo el dibujo. Pero bueno, entonces también tiene mucho que ver, me imagino, que la característica de papá, de mamá... La personalidad. La personalidad, de que sean pacientes, que hay personas que son pacientes por naturaleza y que, aparte, son muy buenos también para explicar... Bondadosos. Y hay otras personas que batallan mucho para darse a entender, para explicarse, ¿no? Pero, ¿cuál hubiera sido la consecuencia en la conducta de Alejandra si tú la agarras y le empiezas a decir cómo lo haga? Nada más porque no hubo ese canal de comunicación efectivo entre ustedes dos. Pues, que va a depender de mí. Completamente. Va a depender de ti. Y luego, cuando tú la quieras aventar al mundo, ¿qué va a pasar? No voy a poder. No va a poder. Y luego tú le vas a seguir diciendo, es que no lo puedes hacer bien. Y vas a ir a hacerle las cosas y no vas a salir de ese círculo. La tercera frase es, hazme caso. ¿A qué te refieres con hazme caso? Con obedece, tal vez. Escucha, cambia esa palabra, ¿no? Hazme caso. En vez de eso, voltea a verme a los ojos. Escúchame. Hay que sentarnos. Ponme atención. Ponme atención. Escucha lo que te voy a decir. Entonces, hay que ser más concreto. La clásica de las mamás, no me contestes. Y luego ya cuando están ahí, contéstame, háblame. Claro. Pues te estoy hablando. Te estoy hablando, ¿verdad? Eso también es muy ambiguo. Claro. No me contestes se refiere a que no contrapongas mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Y por último, eres un malcriado. Eso también hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque malcriado significa malguiado, ¿verdad? Exacto. ¿Y quién es el que está criando? Los padres son los responsables. Entonces, al decirle yo a mi hijo, eres un malcriado, ¿quién es el que está teniendo la culpa? Pues yo. Así es. Completamente. Entonces, esa frase también hay que omitirla. Son cinco frasecitas, ahí se las dejo, para que los papás, bueno, las eliminen, las cambien, las modifiquen, para que sea mejor y más llevadera la educación. Oye, pues un ejercicio muy práctico y muy claro sobre cómo los padres de pronto batallan para tener comunicación con los hijos. Es que es muy desobediente y es que intento, pues sí es, préstate bien, tenle paciencia, siéntate tranquilo. Hay que ser más concreto. Hay que ser más concreto. Y más específicos. Así es. Pues ahí tienes el tema. Oye, Daniel, pues muy interesante lo que nos dijiste el día de hoy. Si queremos ir contigo, si queremos llevar a nuestros adolescentes una plática, ¿dónde te encontramos? Muy bien, me encuentran en Santé Met Spa a partir de las 3 de la tarde, lunes a sábado en el 648-3918 o bien en mi Facebook, psicólogo Daniel Reina. Ahí estoy al pendiente de sus comentarios, de sus inbox. Muchas gracias por las felicitaciones y sus atentos saludos y mi celular 656-601-0164. Y aprovechar, oye, si hay alguien que nos esté viendo en este momento y quiere que Daniel maneje un tema a la próxima visita, pues hágalo con gusto. Ahí está su Facebook, ¿verdad? Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes para servirles. Dios los bendiga. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa.